He escuchado historias del amor puro y fiel De ellas se nace el cariño durante la luna de miel Pero se pasa el tiempo y nada es como ayer Dos corazones de vidrio contra un poder tan cruel Si el amor es así, dile que nunca repita mi nombre Si el amor es así, déjame en paz y me corresponde Si el amor es así, dile que nunca repita mi nombre Si el amor es así, déjame en paz y me corresponde Yo soy Fenas Ayana